Este refugio es compartido y cuenta con todo lo necesario para pasar un par de días cómodamente. Esto incluye agua potable, un baño exterior y ecológico completo, cocina leña y todos los utensilios necesarios. Miren, Dios mío, la famosísima Laguna de los Alers, esta es la postal de Tahuatahua. Para llegar hasta acá, para llegar hasta esta maravilla, hay que venir en bote, reserven con anticipación, caminen 6.5 kilómetros y duerman una noche acá, como lo hicimos nosotros. Y van a llegar acá, que es una laguna de alerses ahogados. Estos alerses murieron ahogados, naturalmente, por supuesto. Hace 400 años atrás hubo un derrumbe y ese derrumbe tapó las salidas del lago. Estoy explicándolo en términos súper simples. Entonces, esta zona, que era una zona de bosques de alerses, se inundó. El derrumbe, cayeron rocas que tapó las salidas de este lago y el lago empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y los alerses le empezó a llegar el agua hasta el cobote y murieron. De hecho, abajo, si lo ven, está lleno de troncos de alerses. Los árboles están muertos, pero como, miren qué bonito, como murieron de forma natural, producto de la evolución natural del planeta, ¿no es cierto? Con derrumbes, con inundaciones, pero natural del planeta, estamos hablando hace 400 años atrás. Me refiero a lo que ustedes están viendo, es el proceso más natural de la evolución de un ecosistema súper bien cuidado como lo es Tahuatahuasca. Está súper bien manejado, chiquillos. Acá hay mucho amor a la naturaleza y eso se nota. Los queremos invitar a que vengan, queremos invitarlos a que vean esto, queremos que disfruten o queremos que amanezcan y que se sienten aquí a tomar un cafecito, que es la magia natural de un lugar como este. Recordemos, el sector se llama Puelo, la comuna es Cochamó, la región de los lagos, no sé, y el parque es Tahuatahuasca. Y el refugio, miren dónde está, tiene un muelle perfecto, un muelle fotográfico, o sea, aquí no hay ningún otro fin que sentarse a sacar fotos o a respirar. Y cuando uno viene a un lugar como Tahuatahuasca, uno se va topando con gente en el camino que está en la misma de uno. Conservemos, protejamos, cuidemos, no botemos basura, llevémonos nuestra basura, hagámonos cargo. Y uno se va dando cuenta que somos muchos los que estamos preocupados. Y el llamado del programa al mostrar este tipo de lugares es un llamado turístico, por supuesto, sí, pero también es un llamado de conservación. Porque el planeta es uno y no hay vuelta atrás. O sea, cuando uno la embarra en una embarrada medioambiental no hay vuelta atrás. Lo que se mató, se mató, lo que se murió, se murió la contaminación. Y el plástico, el océano está con plástico. Yo no sé si ustedes sabían, pero en el año 2050, en peso, va a haber más plástico que peces en el océano. Porque todo el plástico que consumimos nosotros va al océano. Y ese plástico se deshace y se transforma en lo que los científicos denominan microplástico. Y el microplástico, ¿saben quién lo come? Los peces. Y nosotros nos estamos comiendo los peces. A propósito de Tahuatahua, hablando de conservación, el plástico que ustedes están tirando en el basurero, se lo están comiendo de vuelta. Es por eso que el plástico hay que tratar de no tirarlo en el basurero, usar la menor cantidad de plástico posible y reutilizarlo. Es súper importante, chiquillos.